Acá me va a hacer entrevistar. A ver, ¿dónde quiere usted? Acá, allá, ¿dónde quiere usted? Claro, con la imagen de Huancané, porque ahí no sería dable. Muy bien, acá entonces. Bien, comenzamos con el presidente de los tenientes gobernadores de Huancané, el señor William. William, ¿qué más? William Leime Calderón. Ya, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo se hace? Buenos días. Buenos días. Muy bien, señor. Los veo reunidos. Me imagino que van a tener un diálogo con el alcalde. ¿O cómo es la figura hoy día? Hoy día, ante todo, un saludo para los hermanos huancaneños que se encuentran en diferentes ciudades. En este caso, como usted lo acaba de decir, que esta entrevista es para Radio Juliaca, ¿verdad? Un saludo para ellos y también un saludo para todos los hermanos huancaneños. Hoy, efectivamente, están acá los tenientes para tener unos acuerdos, ¿ya? Para tratar, este, para mañana. Mañana tenemos una reunión, en este caso, con la multisectorial más. En el local de tenientes, obviamente, va a estar el alcalde. Porque mañana tiene que traer un perfil técnico, en este caso, en blocs, para poder analizarlo, ¿no? Porque nosotros hemos pedido, este, los tenientes gobernadores conjuntamente con los presidentes del barrio de acá, de nuestro distrito bancaneí, la compra de maquinaria pesada, ¿ya? Entonces, mañana es un día decisivo. Y mañana el alcalde tiene que estar presente, traiendo ese perfil técnico, en este caso, en blocs, para ver, ¿no?, qué cosa, qué maquinaria va a comprar o cuánto de dinero va a invertir en esa compra. Para eso, hoy vamos a tener esos acuerdos. Perfecto. Ya, para planificar, en este caso, ultimar detalles. Ustedes han pedido maquinaria pesada, ¿no? Sí, así es. Y, en base a ese pedido, ustedes van a escuchar la respuesta. Sí, ya, más antes, hemos tenido ya el pedido formal, ya, también local de tenientes, y el acuerdo ha sido bajo acta, también, en este caso, con el compromiso del alcalde. Pero nosotros no queremos que a la última hora nos sorprendan. Ya, en este caso, nosotros pedimos cuatro maquinarias. Y en la última hora, cuando se hace la compra oficialmente, no salgan con dos maquinarias, ¿no? ¿Qué maquinaria se han pedido? Hemos pedido cargar o frontal, ya, un rodillo, un volquete y una retroexcargadora. ¿Y qué avances hay? ¿Qué saben ustedes? ¿El alcalde ya ha cotizado? ¿Ha hecho ya el justiprecio? ¿Ha convocado? ¿Qué saben hasta ahora? Le hemos dado plazo hasta mañana. Es por esa razón que mañana el alcalde se va a hacer presente en el local de tenientes para podernos informar hasta qué avances ha habido, ¿no? ¿Ha hecho las cotizaciones o no? ¿Cuánto de presupuesto se va a invertir? Para eso es mañana la reunión. Muy bien, en todo caso eso va a demandar por lo menos un costo de casi medio millón a un millón, ¿eh? Más o menos, calcula, ojo de buen cuero. Ahora, en el tema del pedido de ustedes sobre la promesa del alcalde de darles un monto a cada teniente, ¿cómo queda? ¿Cómo está? Ya, a ver, en ese proceso estamos ahorita en estos instantes, ¿no? Por eso la presencia acá de los tenientes gobernadores, ¿verdad? Que hoy están aquí. Obviamente usted lo verá. El problema es que la semana pasada, un viernes, iba a hacer la entrega, en este caso, de los cheques a los tenientes gobernadores para que hagan las refacciones correspondientes de los locales comunales o de los lugares en abandono. Usted como prensa debe saber que hay lugares que ya pasaron 30 años que ni siquiera se ha hecho presente ni la autoridad municipal ni la autoridad nacional. No ha habido intervención de ninguna de esas instituciones. Por lo menos en esta vez creo que con los 5.000, de alguna u otra manera, pues, harán un trabajo que ellos, en este caso, necesitan, ¿no? Entonces, este viernes resulta de que los cheques estaban en desigualdad. Ya, como le digo, señor periodista, hay un, lo que nos ha indicado, hay un fondo de 600.000, ¿ya? Entonces, 600.000 entre 104 parcialidades y comunidades representadas por los tenientes. En la división, pues, sale a 5.769 soles con 20 céntimos. No, si no me equivoco. Entonces, resulta que en el cheque, para un teniente ya era más y para un teniente algo menos. Entonces, en el acuerdo del acta, era que para todos por homogéneo, o sea, igualdad. Por esa razón, el viernes lo hemos rechazado, ¿no? Porque nosotros ya hemos informado a nuestros, este, en este caso, hermanos del sector rural, qué cantidad de fondo va a salir, ¿ya? Y es por esa razón que hoy día estamos para hacer las rectificaciones correspondientes, porque queremos que se cumpla el acuerdo de un presupuesto de igual para todos. Perfecto. Si eso fue el acuerdo, tiene que cumplirse. Me imagino que el alcalde tendrá explicaciones. En todo caso, ¿eso se soluciona hoy día? Hoy día. Vamos a firmar el documento y mañana en la tarde es el compromiso del gerente de la municipalidad para que podamos, en este caso, retirar el cheque, luego cobrarlo y luego ya trabajarlo en nuestros sectores. Claro. Ahora, ¿cada teniente cómo va a rendir cuentas del gasto que va a realizar? Me imagino que harán boletas, contratos para la resolución de sus locales. Obviamente, mira, como le digo, no somos conocedores de la materia, pero esta mañana ya lo solicité, he hecho la solicitud general, en este caso al gerente general, para que, en este caso verbal, para que nos haga entrega de la resolución, en este caso, ¿cómo ha salido la aprobación? Pero él me indica que ha sido por acuerdo, por consejo municipal y por resolución gerencial, en este caso. Entonces, yo le estoy pidiendo los dos documentos antes que retiremos el dinero para podernos analizar y ver, en este caso, pues las condiciones, en este caso, cómo se nos están entregando. Pero más antes ya nos ha adelantado de que cada alcalde, disculpe, cada teniente va a rendir la cuenta, en este caso con boletas, ¿no? Boletas de... Pregunta iba a eso, señor presidente. A ver, me imagino que ustedes ya han tomado acuerdos en caso de que el teniente reciba el dinero y no ejecute la obra en el año. Me imagino que ustedes ya tienen algún tipo de sanción, algún tipo de respuesta como directivos. ¿Podría anunciar en qué acuerdos se toman en ese aspecto? Efectivamente, esta situación se está trabajando de una manera formal, ¿ya? Cada teniente ya bajo notario ha firmado su acta de compromiso, en este caso, vía legal, ¿no? Un teniente, obviamente, tiene que cumplir con su responsabilidad en este caso, ¿no? Yo pienso que son ya personas ya mayores, en este caso son tenientes gobernadores, y yo confío en ellos que no van a incumplir con la función que a ellos se les va a encomendar de este caso, de poder hacer ese gasto en sus sectores del sector rural, ¿no? En parcialidad o comunidad. Pero mayormente el grueso del presupuesto va a ir para refacción. Sí, la mayoría. Casi al 96% es para refacción de salones culturales, salones comunales o puentes peatonales en abandono, ¿no? Que hay para llegar para cada sector. Claro. Muy bien, es interesante. Ahora, yendo a otro punto, ya esta mañana ha salido ya un portal de una emisora de que el contrato por la ambulancia del hospital, o mejor dicho, del municipio, queda casi nulo. Ustedes han pedido de que esa ambulancia sí o sí se retire y el municipio revierte ese dinero para otro rubro. ¿Es así, señor Presidente? Ya. A ver, efectivamente, señor periodista, hace meses atrás, este... la asociación de tenientes vía documento, ¿no? Creo que justo lo tengo aquí, se ha pedido... A ver, al alcalde... Aquí debe estar, este... A ver, a ver... Se ha pedido en varias oportunidades... Ya, pero díganlo verbalmente. ¿Qué se ha pedido? A ver, hemos pedido la... En este caso, la suspensión de la compra de dicha ambulancia. En tres oportunidades y con documentos, ¿ya? ¿Y por qué piden la suspensión? Hemos pedido porque nosotros no estábamos informados de la compra, de esa compra, ¿ya? Nos hemos, este... informado por la prensa, en este caso, emisias radiales que han dado el monto, ¿no? Son 370 mil. Casi 400. Ya, 400 mil. Entonces, yo no soy entendido de la materia, pero hemos hecho una pequeña investigación de cuánto puede costar una unidad, ¿no? De esa marca y de ese tamaño. Y nos hemos, este... sorprendido de que el costo es demasiado elevado. Demasiado elevado y no podemos permitir, pues, eso. Siempre lo he dicho desde un principio. Si se hace una compra de una ambulancia, pero el costo es real, no le roban nada al pueblo, pues, bienvenido. Pero en este caso, si van a comprar, pero van a elevar los costos, definitivamente estamos en total desacuerdo, señor periodista. como lo vuelvo a recalcar, el pedido era eso. Ya después de consensuar, de dialogar, ¿no? Con los tenientes, con los presidentes del barrio, en vez que se compre la ambulancia, pues, que se compre una, aquí, una compactadora que tanta falta le hace a la población urbana. No solo hemos dicho, no, mira, ese dinero, no, que se quede, no, que se vaya para el campo, o que se quede, no, no. Aquí estamos actuando como guancaneños, empáticamente, ¿ya? Ese dinero que se invierte en la compra de una compactadora. Aunque la municipal tiene compactadora, la han reparado ya, de respecto a esa máquina. Pero se necesita, ¿no? Y yo vivo, por ejemplo, aquí a dos kilómetros, y si tú sales un kilómetro, entra ahí, está lleno de basura. Entonces, a eso vayamos, ¿no? Hay veces la gente solo ve la parte céntrica y está bien, pero a los alrededores ahí está el problema, señor periodista. Muy bien, en todo caso, el pedido, vamos a ver, me imagino que eso también sería una pregunta. Y esto voy a aclarar. En la última reunión le hemos dicho, la solicitud es un rotundo no. En caso, el alcalde persista en su terquedad, de autoritarismo, de querer adquirir sí o sí la ambulancia, también se ha quedado en el acta de que sí va a haber un paro de 48 horas, ¿no? Por su capricho. Y vaya a pasar las cosas todo en ese detalle, en ese paro, el culpable va a ser él. Nosotros no hemos venido aquí a hacerle la guerra a alguien, sino simplemente queremos transparencia y un trabajo mancomunado con todos en unidad por el bien de la población alcalde. Ahora, en cuanto a la maquinaria que ustedes han pedido, la maquinaria pesada, me imagino que mañana el alcalde le va a explicar. Todos saben de que comprar maquinaria es ganar un buen diezmo para el alcalde. ¿No estarían ustedes favoreciendo al alcalde comprando maquinaria y el alcalde de paso le pida diezmo, porque eso siempre ofrecen las empresas y el alcalde pide no diezmo, sino doble diezmo, y sería doble ganancia para el alcalde? ¿Va a haber un equipo de fiscalización de ustedes? Obviamente, ahí vamos a estar nosotros. Vamos a hacer lo más posible que esa compra sea transparente. No, nosotros en ningún motivo ha pasado por nuestra idea o por nuestra cabeza de querer favorecer al alcalde. No, más bien queremos que ese dinero de los tres millones, un promedio que hay ahorita, casi los tres millones de soles, pues se invierta. Eso ha sido la idea, que no se pierda, que no se haga una cancha sintética que vale doscientos mil y luego que lo pasen a cuatrocientos mil. No queremos eso, por lo menos esa maquinaria pesada va a quedar años, tras año va a trabajar para el desarrollo de Huancanero. Eso es obvio que la maquinaria pesada queda. Ahora, finalmente, señor presidente, ya ayer en la sesión va a correr a comprar terrenos en Caracalapampa para un futuro mercado y la compañía de bomberos a doscientos cincuenta mil. ¿Qué opinión le merece? A ver, si con la noticia me sorprende, pero para mí parece que es una buena decisión para el desarrollo, en este caso para el crecimiento de Huancanero. Ya hemos visto, hemos conocido de que en esta cuarentena ha habido demasiado abuso por parte de los comerciantes hacia los hermanos consumidores, mucho más todavía en el sector rural, porque pareciera ser que acá los comerciantes no quieren que los mayoristas lleguen, simplemente ellos quieren trabajar año tras año. Y esto a título personal lo digo, si hay un mercado mucho mejor, para mí eso va a traer desarrollo para la provincia de Huancanero. Claro. ¿Tocas usted? ¿Está de acuerdo? Sí, a título personal, si digo que los tenientes están de acuerdo sería mentirle, obviamente la consula lo tenía que hacer a ellos para que ellos respondan si estén de acuerdo, pero a título personal como ciudadano huancaneño yo sí estoy de acuerdo con que se compre otro terreno para un mercado mucho más grande, para que Huancanero pueda desarrollar económica y socialmente. Ok, señor Gullion, mucho gusto con usted, hasta pronto. Muchas gracias por la entrevista y espero que siempre esté presente y de antemano mañana también le invito a local de tenientes para que usted sea pues un ente fiscalizador y en este caso también pues lleve la noticia a partir de las 10 a las 10 de la mañana. Ok, gracias. Listo, gracias a usted. Chau.